Un festival que ya es tradición en la capital de la provincia de Mayeco y que en sus 32 versiones anteriores ya se ha consolidado como una de las jornadas musicales más importantes de la región y el país. El año pasado registró más de 12.000 visitantes y eso significa claramente un aporte a la economía local. Estamos trabajando intensamente en poder potenciar estos destinos de Costa y Nahualbuta. Estamos trabajando en el marco de un programa que nos hemos dado para ello, un programa estratégico regional de turismo que precisamente identifica este tipo de cualidades y eventos turísticos de la zona que ponen en valor el turismo y también la artesanía. Así que claramente va a ser una excelente versión y esperamos también mejorar siempre con esto las cifras de llegada de turistas y visitantes de la zona de Nahualbuta. Con precios que parten en los 1.000 pesos en galería hasta los 6.000 pesos en preferencial, los tres días de festival son sin duda un excelente panorama para estas vacaciones. En esencia es uno de los festivales más auténticos del país porque aún mantenemos todo lo que significa la preservación de nuestros valores, en este caso culturales, como es el folclore. Y en ese sentido no es que atimamos esfuerzos para brindar al público que masivamente llega a cada versión lo mejor que en espectáculo se refiera. 33 años que han hecho del Festival Verdes de Chile el evento más importante de raíz folclórica que se realiza en el país, reconocido por autores y compositores. La prueba es que esta vez desde Arica hasta Valdivia tenemos representantes que van a participar tras la guitarra brotada. Daniel Muñoz y los Marujos, Américo, Juanjo Montesinos, Pedro Aznar, Sol y Lluvia y el humor de Edo Caró son solo algunos de los números que amenizarán las jornadas sin dejar de lado al protagonista principal, la competencia folclórica que disputa hasta 5 millones de pesos al primer lugar. Y estar hoy en día y compartir escenario más con artistas de los cuales yo soy seguidor, como Sol y Lluvia por ejemplo, y compartir con los demuquenses como Edo Caró y la música también de Américo que ha hecho grandes cosas últimamente, es maravilloso y más encima llega en un momento en el cual yo también tengo 33 años entonces vamos a celebrar juntos los 33 años, yo con mis 33 años de vida y el festival con sus 33 años de música entregando folclor y música tan grata y linda a la región y a todo el país además. 1984 marcó el inicio de una apuesta regional dedicada al género folclórico que año a año ha ido creciendo en calidad y público que hacen de brotes de Chile, panorama obligado del acontecer regional y musical durante la temporada estival. Las citas entonces este 14 de enero en el gimnasio municipal de Angol y el 15 y 16 en el estadio Larraguibel para la 33ª versión del festival Brotes de Chile.